Trabajar la técnica del bonsai es un arte, pero también puede convertirse en una interesante terapia para la conducta y para el manejo del duelo. Vamos a conocer más sobre esta práctica que en República Dominicana cada vez más es seguida, es respetada y demostrando que cuando se puede y se quiere, claro que se puede. El bonsai es una disciplina muy famosa que consiste en el cultivo de árboles y mediante técnicas de poda y alambrado, entre otras, se logra controlar las dimensiones de la planta a un tamaño menor del que alcanzaría en condiciones normales, incluso llegando a lograrse miniaturas que no pierden las características del árbol en condición natural. El bonsai es un arte vivo, al estar vivo esa planta va a responder a lo que tú le vayas, a los estímulos que tú le brindes, lo que tú le hagas, ella va a responder, ya sea para darle forma, para hacerla que crezca, para hacerla florecer y ella va a responderte. Mientras más conocimientos se tienen de disciplinas como la agricultura, la agronomía, la arquitectura, incluso la pintura, se pueden lograr mejores resultados. Un pintor agarra y empieza a trabajar bonsai y puede ser que lo haga mejor que un agrónomo, porque no solamente el cultivo, también está la parte de darle forma. Y puede ser que el pintor le dé mejor forma, ¿por qué? Porque el pintor maneja los volúmenes, los espacios, sombra, perspectiva. Quienes se acercan a este arte terminan sintiendo un vínculo muy estrecho con la planta. El bonsai para mí es como si fuera tener un hijo, lo quiero como un hijo, entonces cuando voy a entregar un árbol a alguien, tengo primero que analizar a esa persona, entender cómo es, qué me le va a brindar a la planta y si me convence, al igual que un papá entrega a su hija cuando se va a casar, si me convence ese individuo, si me convence esa persona, entonces yo lo entrego. Y es que tanto el vínculo que se logra con este ser vivo, que puede ser compañía para toda la vida, pues sobrepasa la vida centenaria, así como la dedicación y disciplina que hay que cultivar para lograr crecer en este arte, han sido aprovechadas para la bonsai terapia, pues quienes la practican pueden presentar cambios positivos en su conducta. Yo soy hiperactivo, siempre tengo que estar haciendo cosas y el bonsai lo que me ha dado es, me ha brindado la oportunidad de adquirir paciencia. También se ha visto a personas agresivas que se involucran en el mundo del bonsai como terapia y logran tener más tolerancia y aprenden a canalizar la ira y la agresividad, pero también en este tiempo de pandemia muchos han logrado canalizar el estrés del encierro y el sentirse inseguro. A partir de donde comenzó la pandemia, no solamente aquí, República Dominicana, sino que yo te diría que mundialmente, el bonsai tuvo un nuevo despegue, fueron muchas las personas que se acercaron al arte del bonsai. Hay quienes han visto en la pasión de trabajar bonsais una práctica para manejar el duelo ante la pérdida de un ser querido, como le ocurrió al señor Emilio González. Yo tuve una situación de duelo muy emotiva en mi familia. Debes saber que no todos los duelos son iguales. No es lo mismo un duelo de tu abuelita de 95 años, que tenía cuatro recluidas en una cama, que el duelo de un hijo de 25, que salió a hacer un curso, a quien tú esperas que regrese a los 60 días y nunca regresa. O sea, tuvimos una situación como esa y el bonsai fue para mí una de las herramientas más importantes que yo tuve en ese momento. La muerte de su hijo lo atormentaba día y noche, pero el bonsai vino a ser un aliciente. Cuando tú estás en una situación como esa, son pensamientos que nunca te dejan. 24 horas al día, 365 días al año. Tú tienes esos pensamientos en tu mente. El bonsai tuvo en mí esa capacidad de desconectarme de esos pensamientos. Otras personas no solo buscan canalizar sus pensamientos de dolor con una actividad positiva, sino que encuentran en el bonsai una extensión de lo que han perdido. Así lo han hecho parejas que no han podido procrear y encuentran en el bonsai a quien darle cuidados y cariño. Ellos quisieron adoptar un bonsai porque tuvieron una pérdida reciente de un bebé. No recuerdo si llegó a nacer o no llegó a nacer. Y esa pérdida reciente, todas esas emociones se desbordaron en ese árbol. Y no solamente eso. Quiero que sepan que ese árbol, después que tenían un tiempo, yo les expliqué cómo cuidarlo, después que tenían un tiempo con él, ellos salieron un fin de semana, si mal no recuerdo, y cuando volvieron, yo les había dicho, no dejen de echarle agua. Y dejaron dos días sin echarle agua y la planta secó, marchitó todas las hojas. Cuando volvieron, se dieron un susto grandísimo. Y me llamaron, créeme, que para mí fue como vivir una experiencia de una emergencia de un ser querido realmente. Hacer esta práctica del bonsai no solo relaja y permite conectar con la naturaleza, sino que también estimula el trabajo de detalle, la creatividad y la confianza en sí mismo. Y con ello la autoestima, pues siempre al ser humano le causa satisfacción aprender algo nuevo y lograr un proyecto literalmente estimulado con sus propias manos. Yo les recomiendo a las personas que sí, si se acercan a las del bonsai, van a tener mucho que ganar y yo creo que nada que perder. En el país existe el Club Dominicano de Bonsai, donde los apasionados de este arte convergen para intercambiar experiencia e información sobre las técnicas del bonsai, su cultivo y cuidado, además de los beneficios de practicar esta actividad. De hecho, se están desarrollando proyectos que procuran que la sociedad dominicana tenga un mayor acercamiento a este arte vivo. Actualmente tengo unos proyectos para hacer que el arte del bonsai crezca y como también una forma de engrandecerlo, de proyectarnos al exterior, desarrollando árboles, desarrollando bonsais para los jardines botánicos de Santiago y de aquí de Santo Domingo. En algunos países se estudian los beneficios de la bonsai terapia. Por ejemplo, en Cuba se presentó una investigación entre 2011 y 2012 sobre el bonsai como terapia ocupacional en adultos mayores, resultando beneficios como el desarrollo de la autoestima, reafirmación de la percepción de utilidad como persona, el sentido estético y ético ante una obra creada por sus propias manos. En fin, aprender sobre el mundo de los bonsai y practicar el cuidado de los mismos no es solo un hobby, sino que puede ser un cultivo de valores positivos para quien lo practica.